ok ok este es el vídeo número 505 del curso de proyectos de software ok que hicimos en el vídeo anterior evento clic para la visualización de los datos de un vehículo estábamos construyendo este código para el evento clic del botón btn ver vehículo le adicionamos un índice dinámico es según la fila en donde hacemos clic ok entonces de forma dinámica se asocia el evento clic para ese botón en este en esta función ver vehículo básicamente se realiza una operación similar a la anterior ahí se carga un formulario aquí se consulta el vehículo por la placa quiero mirar algo a ver a ver a ver voy a ir hasta la interfaz aquí control r seleccionar sede tan ahí hubo un problema porque no encontró el vehículo o no el vehículo triple y 123 si está tomando la placa si está tomando la placa a ver a ver qué pasará ahí si le doy clic aquí encima dice dirección porque aparece documento dirección parqueos quiero mirar aquí la lógica ver vehículo busca la placa voy a verificar que efectivamente esté leyendo la placa entonces nos vamos hacia la pestaña suces ver clientes esto por aquí tiene que estar ver vehículo ver vehículo aquí está entonces colocar aquí un break point repetimos repetimos la operación tan ese es el índice el índice cero efectivamente la fila cero después de esto es toda la fila listo de ahí intentamos leer la placa está bien vehículo placa se va a realizar una búsqueda por la placa a ver si logro capturar este break point nada repetimos la operación ahí da error dice bueno en la consola si hay algo relevante nos está diciendo 404 o sea que la ruta no existe revisemos el código fuente en road tenemos una ruta que se llame vehículo en este placa cliente aquí hay que quitar esto ok yo creo que podemos repito aquí era la búsqueda del cliente por la placa anterior buscar placa aquí una que llama buscar placa buscar si yo creo que nos sirve esta entonces copio este fragmento de texto y en parqueos punto html hacemos una sustitución aquí ok tan control r seleccionamos la sede a ver coloco un break point ahí en la 6 17 tan 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 ya sabemos que la placa se lee le damos siguiente parece que ahora sí ahí encuentra el vehículo dice que es una motocicleta marca modelo son datos que no están presentes qué pasa no están presentes listo lo siguiente y ahí ya se presentó un error con sol nombres parece que hay un problema porque nombres porque está tratando de leer nombres a por el cliente acá voy a quitar si necesitamos los datos del cliente a ver es y está disponible pero lo que vamos a hacer aquí podría ser un combo box bueno no mostremos los datos del cliente no los mostremos aquí ahora refresco esta vista ingresar seleccionar tan listo aparece la placa no se puede editar es motocicleta y marca y modelo aparecen como nul deberían estar vacíos estos campos en lugar de que diga nul ok es posible aquí dentro utilizar este operador o sea si hay datos dejamos como tal bueno es con la marca y el modelo estos dos campos si está presente dejamos la marca es sin bueno aquí va un condicional no y eso es posible con yinja una cadena vacía pero no es posible creo que esto se utiliza de otra manera haz que esta expresión sea compatible compatible con yinja cuál es el problema y dice para hacer que esta expresión sea compatible puedes usar la sintaxis de yinja 2 ok bueno lo que pasa es que estos códigos aquí se me equivoqué porque esto es una una que aquí esto sí es código javascript entonces sería así tan marca o si no dejamos la cadena vacía la cara sería con modelo ahí tan tan repetimos el proceso aquí en la interfaz aquí en la interfaz control r tan tan siguiente 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 ahora sí quedan quedan vacíos en uno de estos vehículos que están en en el parqueadero tienen registro en la aplicación tienen todos los datos a revisemos otro voy a deshabilitar los break points le damos siguiente no 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 tampoco ninguno tiene esos datos completos parece que este sí el tipo con el tipo con el tipo esto debería ser una lista desplegable similar a la que aparece aquí cuando hacemos un ingreso digamos digamos 102 hay que hacer el registro ingresar es ese tipo de formulario de de lista desplegable ya el tipo se debe manejar de esa manera vamos a trabajar en esa parte mientras tanto haré un cómic o un cómic que diga carga de datos carga de datos carga de datos en un formulario carga de datos de un vehículo en un formulario ya está ya está ok dejaremos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós